A su madre Elena y a sus súbditos que el Cristo de los cristianos se había revelado a él y mandó inmediatamente a ponerle a los escudos de los soldados romanos una cruz y abrazó Constantino el cristianismo. Y fue la época siglo III cuando la religión cristiana que había sido perseguida por tantos emperadores llegó a ser abrazada como la religión del imperio romano. Se convirtió la madre de Constantino llamada Elena quien deseando conocer la tierra donde su Señor y Cristo había nacido viajó desde Roma hasta Jerusalén e incursionó la tierra de Belén. Ella quería conocer el lugar donde históricamente había nacido el niño rey. Y allí en Belén, en el sitio histórico del nacimiento Elena mandó a construir un fastuoso templo que le llamó el Templo de la Natividad. Hasta el día de hoy existe ese templo. Fue la gran incursión de los musulmanes cuando entraron a Jerusalén y tomaron Jerusalén, toda Judea que venían dando candela a los edificios destruyéndolos cuando pasó frente al Templo de la Natividad aproximadamente en el siglo séptimo habían puesto allí afuera en las puertas principales de este templo la imagen de tres camellos con tres reyes que habían venido a visitar al niño rey cuando los musulmanes vieron el edificio y vieron los camellos con reyes del oriente se dijeron no destruyamos este edificio pues aquí viven musulmanes también y vemos como se respetó este templo por la figura de los tres reyes magos pero quiero decirle que la historia de la Navidad algo tan hermoso impactante y transformador para la humanidad la historia de la Navidad no comenzó a celebrarse como una fiesta de carácter imperial nacional y aún mundial sino a partir del siglo tercero con la constantinización el abrazamiento por este emperador del cristianismo fue que comenzó a celebrarse cada año a recordarse el nacimiento de Cristo como motivo de festividad y es en este día lo que estamos haciendo nosotros estamos recordando como les dije antes sin importar si fue en diciembre en enero o en octubre cuando naciera Cristo estamos celebrando que Él nació y Él nació para impactar y transformar al mundo como único salvador como única manifestación de la revelación divina al hombre carnal fue el enviado del Padre bañado de amor para que todo hombre y toda mujer que en Él creyere no se pierda sino tenga vida eterna gloria a Dios gloria a Dios pero que triste que triste es pensar que existen navidades sin Cristo gloria a Dios cuando se habla de navidad la palabra navidad o natividad significa nacimiento y cuando se habla de navidad se piensa enseguida en el último mes del año y se relaciona la navidad con el nacimiento de una sola persona el salvador del mundo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios por eso les decía que es triste pensar que pueda haber una navidad sin Cristo amén gloria a Dios que naciones pueblos personas puedan pensar en la navidad como una fiesta más como un evento de fin de año para algunos navidad es fin de año y piensan en emborracharse en tomar en orgía en comer latas pero no piensan en el sentido real de la navidad porque fue allí a través del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6 que nos dice la profecía porque un niño nos es nacido gloria a Dios hijo nos es dado el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz gloria a Dios gloria a Dios el Mesías iba a nacer como un niño iba a tomar cuerpo como el tuyo y el mío para identificarse con nosotros para experimentar lo mismo que experimenta el ser humano para como humano poder resistir las fuerzas del mal como el que fue tentado en todo pero sin pecado y poder y poder morir para salvarte a ti y a mí gloria a Dios porque algunos se preguntan y cuál es el objetivo o el sentido de que Dios se humanara en él estaban las dos naturalezas la naturaleza humana como humano Jesús sentía y padecía como hombre como tú y como yo pero como divino la plenitud de la deidad reposaba en él y evidenciaba a través de milagros maravillas y prodigios que él era Dios pero no fue como Dios que él dio su vida dio su vida como hombre como humano como vencedor de la muerte del pecado del diablo pero para ello tuvo que nacer y cuando nosotros hablamos de una navidad sin Cristo tenemos que decir que una navidad sin Cristo contempla a un mundo en caos cuando las naciones los pueblos los hombres las mujeres no tienen el sentido la navidad en su corazón no abrazan la fe en Cristo contemplamos un mundo en caos como hoy lo estamos contemplando y nos estamos lamentando y nos decimos nosotros por qué las cosas salen mal por qué el mundo está virado al revés por qué razón las naciones en vez de prosperar retroceden de crecer de crecer de alcanzar pierden porque es que lo que funcionaba antes ya no funciona esta nación en la cual vivimos nació bajo el evangelio por la base del cristianismo por eso celebramos el sans giving el día de acción de gracia porque esta nación sus primeros peregrinos cristianos fundaron esta nación bajo la fe la moneda dice en Dios confiado la constitución establece la fe en Dios en las escuelas se leía la biblia se leía historia del pasado se hacía una oración antes de empezar las clases ya no se lee la biblia ya no se ora en la escuela pero hoy en día Dios no está pero está el diablo hay crimen hay matanza de niños hay horribles consecuencias porque lo que funcionaba ya no funciona lo que antes practicábamos ya el mundo no quiere practicar por eso hay inestabilidad divorcios pleitos separación familiar bancarrota enfermedades mortales muertes masivas como de este inverosímil que mata a 20 niños y 6 adultos en una escuela si tu problema es con tu mamá allá tu con tu mamá pero no es el ni es la madre es la condición en que se encuentra la nación es la condición en que se encuentra el hombre y yo le recordaba a los hermanos en días atrás la ilustración esa no la historia de lo que ocurrió cuando una madre en Brasil veía que un auto lleno de jóvenes venía a buscar a su hija para ir a una discoteca y a fiestar y cuando la hija una joven se montó en el auto con sus compañeros la madre la madre se acercó y mirando por una ventanilla le dijo a la hija hija que Jesús te acompañe y los compañeritos de ella se rieron todos los jóvenes se burlaron y le dijeron señora el carro está tan lleno que aquí Jesús no cabe y uno de ellos dijo bueno como único que lo metamos en el maletero si vamos a mandarlo para el maletero para la cajuela la parte de atrás del auto y aquella madre vio como el automóvil salió con aquellos jóvenes tomando y su hija se montó allí pero que triste que unas horas más tarde se daba la noticia de que un automóvil lleno de jóvenes se había volcado y se habían matado todos el automóvil chocó y se hizo un acordeón y después se volcó pero el gran impacto que conmovió a todo Brasil es que cuando se da la noticia en la televisión la policía cuando llegó a hacer el levantamiento del accidente e inspeccionó aquel auto todo el auto estaba hecho un acordeón pero oiga usted cuando abrieron la cajuela de atrás cuando abrieron el maletero allí llevaban una caja de huevo y ni un solo huevo se había roto ¿sabe usted por qué? porque allí estaba Jesús ellos mandaron a Jesús para la cajuela ellos no quisieron a Jesús dentro del automóvil los que estaban dentro del automóvil todos murieron pero ¿sabe usted que un accidente haga un acordeón de un auto de vueltas y ni un solo huevo de una caja se rompa mostrando Dios como cuando nosotros le damos lugar a Jesús en nuestra vida nuestra vida es protegida es bendecida es salvada es amparada gloria al señor por eso este mundo está en caos porque celebran navidades sin Cristo miramos la televisión cuantos anuncios cuantas propagandas cuantos especiales cuantas ofrendas ofertas pero no se menciona a Jesús gloria a Dios y una navidad sin Cristo nos crea inestabilidad porque lo que está roto no hay quien lo repara y el problema es que vemos que no se arregla el hombre no se arregla la mujer no se arregla el mundo no se arregla las naciones no se arreglan todo va de mal en peor un mundo en caos no repara Jesús dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay hay muchas moradas en la casa del padre recordamos la historia del hijo pródigo aquel joven que se quiso ir de su hogar y le dijo al padre dame la parte de herencia que me corresponde porque yo quiero ir a fiestar abundanizar el padre le dio la parte de los bienes que le correspondía a su hijo como herencia dice que este joven lo desperdició todo en parrandas fiestas orgías bebidas mujeres cuando se le acabó todo aquellos amigos le miraron las espaldas porque la gente te ama mientras tú tienes pero cuando no tienes te miran las espaldas pero no es así como Jesús Jesús te ama cuando tú no tienes nada y cuando él te da te sigue amando gloria al señor llegó un momento en que este joven dice que tuvo que criar cerdos para poder sostenerse porque no tenía como hacerlo dice que comiendo las algarrobas el alimento de los cerdos un día sentado dice volviendo en sí despertó en su mente en su espíritu y analizó el corral donde estaba lo que comía como estaba vestido de harapo que todo lo había perdido y dice volviendo en sí dijo en la casa de mi padre hay alimento de pan hay muchos jornaleros que tienen trabajo hay alimento y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo pero hazme como uno de tus jornaleros donde único hay reparación es en la casa del padre el taller hay señor asamina allá donde único hay restauración donde único hay perdón donde único hay bendición es en la casa de papá porque Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al padre sino por mí si nosotros queremos ver lo dañado restaurado el pecado limpiado la vida cambiada estamos en un fin de año quizás este año no ha sido todo lo mejor para ti pero se avecina un nuevo año que si tienes que hacer arreglo que si tienes que hacer reparación y tienes que pensar en 2013 váyanse los mayas al diablo aquí no hay destrucción del mundo eso es basura y mentira la Biblia lo que nos dice es que si nosotros buscamos a Dios al Señor nos bendice nos ayuda nos levanta nos sana nos bendice nos salva nos prospera nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria y al final de la carrera nos tiene preparada una morada celestial donde no hay noche ni hay tristeza ni hay enfermedad aleluya y fue el hijo pródigo a la casa del padre y le digo cuando el padre lo vio le digo padre contra ti es pecado y contra el cielo y el padre se abalanzó sobre el hijo y lo abrazó y lo besó él pensaba que el padre quizás le iba a rechazar te voy a decir una cosa Dios te está esperando amén el diablo te dice que vas a hacer tú en la iglesia que vas a hacer tú en el cristianismo que vas a hacer tú claro porque el diablo lo que quiere es que te acabe de destruir y llevarte al infierno pero el señor te llama experimentar una vida mejor a tener todas las promesas que él te ha dado y aquel hijo que pensaba que iba a recibir el rechazo del padre el padre se abalanzó sobre él abriendo los brazos lo abrazó y gritó a los súbditos y empleados sacudan la casa abran la puerta que estaba de luto aquella casa por el hijo que había partido limpien las cortinas maten el becerro gordo hagamos fiesta porque mi hijo perdido estaba y se ha encontrado muerto era y ha revivido precisamente eso es lo que dice la biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente del error de su camino cuando volvemos a la casa del padre porque la casa del padre es restauración y jesucristo precisamente vino como ese niño que nació en el pesebre de Belén en una navidad como esta para mostrarnos el camino de la salvación y de la felicidad no hay virgen no hay santo no hay demonio que te pueda ayudar palabras célebres de la biblia donde dijo Jesús el ladrón hablando del diablo no mire sino para hurtar matar y destruir pero Cristo dijo yo he venido para darte vida y para dártela en abundancia hay restauración en la casa del padre hay bendiciones de parte de Dios por eso una navidad sin Cristo contempla un mundo en caos un mundo que le da prioridad a las tradiciones a fiestas y a cosas mundanales no le da prioridad a lo que verdaderamente lo tiene recuerdo cuando en el 1998 el papa Juan Pablo II visitó a Cuba desde que triunfó la revolución cubana Fidel Quito las navidades nacionalmente porque los cristianos lo celebrábamos siempre y adornábamos nuestras casas pero cuando el papa Juan Pablo II en el 1998 visitó a Cuba como el jefe del estado del Vaticano fue invitado por el primer ministro de Cuba y como primer ministro de un estado que es el Vaticano entienda que la iglesia católica es un estado político y el papa fue invitado como representante y presidente de ese estado pero como a la vez el presidente de la iglesia católica que tiene en el mundo cerca de mil millones de miembros pues el papa le pidió a Fidel que declarara el 25 de diciembre la navidad feriada que permitiera que el pueblo de Cuba pudiera celebrar la navidad y Fidel le aceptó la propuesta desde el 1998 declaró que sería feriado el 25 de diciembre y se comenzaron a adornar las tiendas en Cuba a poner arbolitos de navidad y a poner cosas de nacimiento hoy en esta misma fecha las noticias nos dicen que Cuba tienen hasta papá no es y tienen a toda esa gente metida allí en la tienda y donde quiera adornando porque se declaró el 25 de diciembre como un día feriado para que se celebrara la navidad pero cuando el papa visitó a Cuba en el 1998 el gobierno de Cuba le entregó las plazas para que el papa diera misa en todas las plazas y miles de feligreses católicos se reunieron en La Habana en distintos ciudades de Cuba lo que no vimos en la televisión nos daba sentimiento ver como la oportunidad de poderle predicar a miles de personas y los católicos estaban paseando a la virgencita en una procesión llevaban la virgencita cargada en hombros escuchamos al papa y el papa nos dio un mensaje cristocéntrico el papa le hizo la segunda a la virgen y vemos como aquella visita papal que podía ser una visita que impactara espiritualmente la nación se convirtió en una cosa secular pero los cristianos evangélicos le protestamos al gobierno cubano y le dijimos que como era posible que los católicos le habían dado la oportunidad de reunirse en las plazas y a los evangélicos no le transmitieron al primer ministro nuestra inquietud y entonces el primer ministro dijo que para compensar e igualar nos iban a permitir a los evangélicos también tomar las plazas y en una ocasión dar lo que se llamó la celebración evangélica cubana pero en la celebración evangélica cubana nosotros mi esposo y yo dirigimos la de la provincia de Camagüey nos propusimos que jesucristo era el centro de la celebración aquí el único que me dice gloria es cristo el único que merece honra es cristo el único que merece alabanza es cristo el único que vino este mundo a morir por nosotros y la humanidad fue cristo gloria 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 y dimos una celebración cristo céntrica con más de 70.000 personas en Camagüey donde se ensalzó el nombre de cristo gloria producto de esa celebración nuestra iglesia palabra de vida ganó más de mil miembros gloria a dios en el próximo año gloria a dios porque el objetivo de hablar de navidad es que las almas reconozcan a cristo amén todo lo que se ha hecho aquí en esta mañana los actores que felicitamos a la pastora que la felicitamos a los cantantes a todos los que han esas muchachas que danzaron todo lo que ellos han hecho lo han hecho para ensalzar el nombre de cristo para glorificar el nombre de cristo para poner el nombre de cristo en alto si usted está aquí en esta mañana es para reverenciar a cristo porque no tiene otro sentido no es una navidad sin cristo la que nosotros estamos celebrando nosotros estamos celebrando a cristo en la navidad amén gloria al señor gloria gloria al señor gloria le estamos dando prioridad a cristo porque la condición de este mundo que celebra una navidad sin cristo nos presenta a nosotros los cristianos un desafío tenemos nosotros los cristianos un desafío y es anunciar la buena nueva de salvación como dice el romano 10 del 11 al 17 tenemos que vivir hermanos hablando de cristo amén gloria a dios a la vuelta de la esquina se acabó este mundo como se te acaban las gomas del automóvil como se te acaba el automóvil como se te acaba la ropa que tienes puesta como que se te acaba el bistec de palomilla que tienes en el plato y te vas a comer ahorita aquí no por supuesto ya nos retoramos de tu mismo aquí todo se acaba y aún la vida se acaba hermano Héctor me decía que venía preocupado porque con tanto viento se había despeinado y se ve preocupado porque me he despeinado aquí se nos caen los pelos de la cabeza pero se nos caen las células se mueren las células diariamente nos estamos muriendo usted se ve vivo usted se está muriendo pedacito a pedacito se le mueren las muelas se le carean las muelas se sacan las muelas los dientes se va se va muriendo ya antes usted se llevaba el brazo hasta atrás y se lavaba la espalda cuando se bañaba ya no se puede ni lavar la espalda y no hay que se compre una escobilla de esa antes usted se podía doblar y tocar la punta de los zapatos sin doblar la rodilla y ahora la barriga no lo de si no hay la artritis y la artrosis la cuestión de esta crombalia nos estamos muriendo diariamente se están muriendo células estamos nosotros pereciendo fíjese que nos acercamos más al cielo nos acercamos más a la presencia del Señor por eso si usted es inteligente tiene que buscar a Cristo porque la respuesta a una vida en decadencia es la salvación que Cristo nos brinda que es una salvación eterna por eso estamos diciendo que la condición del mundo de hoy nos presenta un desafío anunciar la buena nueva de salvación a este mundo a nuestra familia a nuestros amigos vecinos compañeros de trabajo ser agresivos en el mensaje de salvación alertar a los que nos rodean porque oiga lo que le voy a decir Cristo en nosotros es la esperanza de gloria la única esperanza verdadera que tenemos nosotros es Cristo por eso es que tenemos que hablar de Cristo le voy a concluir esta breve palabra diciendo que de cada 150 niños que nacen en esta nación uno es autista de cada 110 niños que nacen en este país que tienen 8 años uno es autista pero de cada 4 personas que hay en el mundo uno es musulmán de cada 4 personas uno es musulmán las enfermedades cardiovasculares y el cáncer producen la mayor cantidad de muertes que existen el sida las infecciones infectocontagiosas las drogas el alcohol el tabaco las guerras la violencia el hambre la miseria nos hablan de la falta de Cristo en la navidad amén que le demos y le demos lugar a Cristo que entronemos a Cristo en nuestra vida en nuestro matrimonio en nuestra familia en nuestro trabajo y en todo porque Cristo es quien resuelve nuestros problemas pues Él es el creador y el sustentador de todas las cosas por Él somos en Él vivimos y sólo Él nos puede asegurar paz y felicidad y salvación la iglesia no puede callar amén gloria a Dios acepta el desafío amén gloria a Dios gloria a Dios y sí Señor sí Señor sí Señor tengo que darte más lugares en mi vida amén amén a veces estamos enfocados en lo que nos hace falta dinero, trabajo luchas amén y descuidamos lo más importante amén que es la vida eterna amén gloria a Dios celebremos a Cristo todo el tiempo amén amén celebremos la Navidad amén pero una Navidad con Cristo amén yo le invito a cerrar los ojos por favor gloria a Dios tenemos amigos que nos visitan y nos llenan de alegría en esta mañana y yo quisiera pedirte mi amigo y mi amiga que le abras tu corazón a Cristo si no lo has hecho e invites a Cristo que entre a tu vida que transforme tu ser que te llene de gozo y de paz como solo Él la puede hacer si tú quieres decirle a Cristo sálvame yo quiero desde hoy tenerte en mi vida te quiere entregarle su vida a Cristo levante su mano nada más no lo voy a traer acá Dios le bendiga Dios bendiga esas manos que se levantan Dios le bendiga 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 la mayor decisión que hacemos nosotros en esta vida es aceptar a Cristo y usted que levantó su mano yo le voy a pedir nada más que se ponga de pie porque voy a orar por usted para que recibas a Cristo para que Cristo te salve sí para que Cristo te alcance para que Cristo te toque para que Cristo haga en ti lo que tú necesitas y desde hoy tú tengas a Cristo como el dador de la vida el benefactor de tu existencia el salvador de tu alma si alguien más se quiere unir este grupo puede pararse y reciba la oración de salvación cierre sus ojos por favor te repita conmigo la oración que voy a hacer y diga en voz alta Señor Jesús te doy gracias en esta Navidad porque hoy comprendo que tú eres el centro de la vida y de la existencia tú me creaste no nos hicimos nosotros a nosotros mismos tú eres el creador pero eres el salvador yo reconozco que he cometido errores en los años de existencia que tengo perdóname Señor aunque he andado lejos de ti pero hoy te recibo como mi Dios y mi salvador como el que perdona mis pecados y salva mi alma recíbeme como un hijo de Dios y yo te recibo a ti como mi único Dios mi único salvador gracias te doy en el nombre de Jesús cuánto dan gracias al Señor por estos hermanos usted que está al lado felicítelo ahí le dé la mano felicítelo bendígalo 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 felicítelo gloria al Señor 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 gloria aleluya gloria a Dios bien amados ha sido un tiempo especial hermoso y ahora al finalizar el servicio ya vamos a despedir todos pueden pasar al comedor donde podrán disfrutar de una merienda como acostumbramos aquí en nuestra iglesia y así confraternizar por unos minutos unos con los otros gloria a Dios también quiero para concluir agradecer a todos los que participaron en este drama un grupo de casi 30 personas hermanos que actuaron en este programa en este drama y han hecho un gran esfuerzo y los felicito de todo corazón por su actuación también quiero agradecer al hermano Luis Hernández que nos brindó asistencia técnica quiero agradecer muy especialmente al hermano Daniel Colina y a Osvaldo quien es por iniciativa de Daniel que es miembro de nuestra iglesia nuestro baterista pues buscó a Osvaldo un hermano de otra iglesia para la escenografía e hicieron un excelente trabajo escenográfico ¿verdad? que les parece que estaban en los muros de Belén y en los campos de Belén también Osvaldo trabajó en las luces hizo un trabajo muy bueno agradecemos toda esa labor quiero agradecer de una manera especial a nuestro técnico de audio el hermano Daniel Labrada quien también trabajó en la escenografía venir a ensayar con nosotros en cada uno de los ensayos y ha hecho un excelente trabajo para esta dramatización y para todo este servicio quiero agradecer también a la labor que brindaron en los vestuarios le gustaron los vestuarios pues allí trabajó mi mamá la hermana Zoila que es tremenda costurera y la hermana de que también fue actriz que trabajó en los trajes y nuestra hermana Magali secretaria pues nos ayudó planchándolo teniéndolo todo organizado para este día también pues que más decir falta algo audio luces hermana Leida que limpió el templo la hermana Leida si ella habitualmente limpia el templo y lo hizo con mucho amor bien creo si alguien faltó disculpen pero quiero agradecerle a todos a todos los que colaboraron para que este evento resultara fue tu cumpleaños ayer fue tu cumpleaños ayer pero mira dicen que fue el cumpleaños de Osvaldo ayer y estuvo aquí todo el tiempo trabajando y ni nos dijo nada a ver vamos ponte el pie ahí que te vamos a lo felicitamos Osvaldo Dios te bendiga mucho gracias y ahora y ahora la oración de despedida pues vamos a incluir bien hermanos vamos a estar en bien para así despedir este servicio el tiempo ha avanzado y sabemos que todos tienen otras actividades familiares que cumplen padre le damos gracias por este tiempo hermoso gracias señor por la presencia de tu espíritu santo gracias por todas las presentaciones que nos han deleitado y te hemos adorado por medio de ellas gracias señor por tu palabra que fue recibida en los corazones de aquellos que te aceptaron como a su salvador bendícenos ahora y permítenos disfrutar de este tiempo de coinonía en el salón el comedor y también poder regresar a nuestros respectivos lugares bajo tu protección me ayuda en el nombre de Jesús bendice Osvaldo señor que durante el día de ayer era su cumpleaños y no solamente no lo dijo sino que estuvo todo el tiempo trabajando aquí para preparar toda esta escenografía cúbrenos con tu gracia de una manera especial en el nombre de Jesús amén y el pueblo de Dios dice amén que Dios te bendiga